Un vehículo que se encontraba dentro de una vivienda se prendió en llamas a la madrugada de este domingo en el barrio San Sebastián, dejando una familia sin uno de sus medios de trabajo. Hasta que el vecino llegó y me dijo que la camioneta se estaba quemando, pero bien, vimos señas de que se metieron a robar y el ladrón no pudo solo robar, sino que le pegó juego también a la camioneta. El vehículo quedó completamente en chatarra, a pesar que los dueños trataron de calmar el fuego, mientras las autoridades llegaban a controlar el siniestro. Los servía la camioneta para trabajo, pero ahora, mire, pero de todos modos, que esa era la voluntad de Dios o que se haga la voluntad de Dios. Al lugar se hizo presente una cisterna y una unidad de los bomberos para cesar con las llamas del incendio en la camioneta, de esta forma evitar que este se propagara a la vivienda. La Policía Nacional se hizo presente al lugar del hecho con el fin de realizar las debidas investigaciones y llegar a fondo de qué fue lo que provocó el incendio en el medio de transporte. Yo escuché ruido arriba del sin, como los perros en el patio, que se mantienen en el patio, estaban ladrando, entonces yo pensé que eran gatos. Al salir al patio solo miré sombras y la explosión de la camioneta, pero yo pensé que era que estaban quemando basura, pero se miraba el humo negro, entonces levanté a mi papá y le dije, nos venimos a asomar y miramos que la camioneta, una de las camionetas estaba como fuego, entonces corrimos a avisarle a la dueña de la camioneta. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.